El jefe de la oficina desconcentrada de la magistratura, doctor Perú Valentín Jiménez La Rosa, anunció la descentralización de la oficina de atención del usuario judicial, siendo la provincia de Zarumilla donde inicialmente se hará. La atención será dos días a la semana. Quiere decir que vamos a tener atención en Zarumilla inicialmente, los días martes y jueves. Vamos a realizar una serie de programas de reuniones con autoridades para explicarles la función de ODECMI y recibir directamente autoridades políticas, autoridades del Estado que hayan sido ganadores de concursos con la Contraloría, con el órgano de control interno del Ministerio Público a fin de establecer mecanismos y agilizar los trámites porque vamos por una misma línea que es el órgano de control. El Ministerio Público por un lado, el órgano de control del Poder Judicial por otro lado, creo que el objetivo es uno solo y vamos a coordinar. Jiménez La Rosa indicó que capacitarán a los magistrados en temas de control, así como también anunció la instalación de casillas electrónicas para los magistrados. Actualmente también estamos abocados al cumplimiento e inscripción en la creación de casillas electrónicas para los magistrados. O sea, ahora los magistrados a nivel nacional van a poder ser notificados en forma virtual por la casilla electrónica. En el mes de junio se va a implementar este sistema en Tumbes, en Lima ya está funcionando, pero la inscripción a partir de hoy tenemos cinco días para inscribir a todos. Asimismo apuntó que en los que va del año, la ODECMA ha recibido 480 casos, de los cuales se han resuelto un promedio de 120. Vamos a esperar que podamos elaborar una estadística, pero me imagino que todos esos casos que no han ingresado en febrero, en estos días deben estar ingresando, pero lo que sí hay un compromiso con la población, con los justiciables, con los colegios de abogados y con el mismo Poder Judicial de mejorar el sistema de administración de justicia y el sistema de control. Finalmente sostuvo que estarán vigilantes de los casos emblemáticos y además evaluarán las suspensiones de las audiencias para ver si es que se justifica el accionar del juez en cada caso concreto.